María Elena la No podéis pasar Esa línea no podéis pasar Si, pero si está con la palma Porque no vale la pena Oye, aquí estamos No podéis pasar esta línea ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Me corre! ¡No me acerc sugirí que no es nadie! ¡Cambiamos! ¡Llegas! ¡Oh! ¡Cambio! ¡Ey! ¡Venga, va, va! 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 ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va!